Saludos a todos. Hoy en este video vamos a hablar sobre las pruebas de ruta y contrarreloj de los juegos olímpicos que se llevarán a cabo en Tokio a partir del 25 de julio, seis días después del final del tour de Francia. En los juegos de río 2016 Greg Van Avermaet logró el oro para su país Bélgica en la prueba de ruta. Cuatro años después se busca en Japón el sucesor del belga en el olímpico. Hasta la fecha ningún pedalista ha logrado repetir triunfo en la prueba de ruta, mientras que en la contraria lo han hecho el suizo Fabián Cancelara y el ruso Vyacheslav Jekimov. Ganar una medalla olímpica es un honor para cualquier deportista en el planeta y para el caso del ciclismo podría equipararse con ganar un campeonato mundial y entrar en la historia del ciclismo junto a los ganadores de las tres grandes vueltas. Los países mejor ubicados en el ranking UCI tienen derecho a llevar a cinco ciclistas a las justas. Entre ellos están Francia, Bélgica, Italia, Colombia, España y Países Bajos. Ecuador cuenta con dos cupos, mientras que con uno están Guatemala, Argentina, Venezuela, Costa Rica, Panamá y Perú por parte de Latinoamérica. Serán en total 130 ciclistas lo que intentarán el oro olímpico en la modalidad de ruta. Para la prueba de contrarreloj solamente contamos con dos de los 40 cupos que asigna la UCI. Uno es para Daniel Felipe Martínez de Colombia por ser el campeón de los Juegos Panamericanos y otro cupo será para Ecuador. Por el lado de las damas serán 67 las que tomen la partida. Cinco países obtuvieron el máximo de plazas con cuatro ciclistas. Alemania, Países Bajos, Italia, Estados Unidos y Australia que defenderá el título conseguido por Anna van der Bregg en el río de Janeiro. De las nuestras habrá participación de Trinidad y Tobago, Cuba, Chile, Colombia, Costa Rica, Paraguay y México. Todos con una pedalista. Y no se tendrá concurso en la prueba contrarreloj. El recorrido de ciclismo en ruta de Tokio 2020 favorecerá ampliamente a los escaladores. Las medallas olímpicas se disputarán en la falda del monte Fuji, la montaña más alta de Japón, tras recorrer 234 kilómetros de carretera y cerca de 4900 metros de desnivel acumulado. Se tiene previsto que los ciclistas se enfrenten a cinco ascensiones. La primera de ellas es el Dushi Road a 1120 metros sobre el nivel del mar. 16 kilómetros más adelante ascenderán el puerto de Kagosaka. Tras un descenso de aproximadamente 15 kilómetros tendrán que escalar el Fuji Sanroku, con 14 kilómetros al 6% de media. Y luego el duro puerto de Mikuni, una subida de 6 y medio kilómetros al 10,6 de pendiente y tramos que llegan hasta el 20%. La cima del Mikuni está situada a unos 30 kilómetros de la meta y la última dificultad será nuevamente el paso por el puerto de Kagosaka, a 18 kilómetros del autódromo de Fuji Speedway donde culminará la carrera. Para las damas el recorrido será de 137 kilómetros con una ruta similar a la de la categoría masculina, solo que suprimiendo los dos primeros puertos y evitando el duro ascenso al Mikuni para desembocar también en el autódromo y finalizar la carrera. El día miércoles 29 de julio se tiene previsto realizar la prueba de contrarreloj para ambas categorías. La competencia la abrirán las damas recorriendo un circuito de 22,1 kilómetros planificado en los alrededores del monte Fuji y que al igual que la prueba de ruta también culminará en el autódromo. La categoría masculina tendrá acción el mismo día miércoles una vez termine la carrera las damas y correrán en el mismo circuito, solo que tendrán que completar en dos ocasiones el mismo para un total de 44,2 kilómetros. La prueba se plantea de entrada sin la participación de los sprinters por la cantidad de terreno inclinado que deben sortear. Sin embargo, pedalistas como Peter Sagan ya se están preparando para la competición. Otros corredores que se han tomado muy en serio su preparación son Romain Bardet, el actual subcampeón olímpico Jakob Fuglsson, el británico Chris Froome, Michael Kiatowski y el español Omar Fraile, quienes ya estuvieron haciendo un reconocimiento del trazado a finales de 2019. Entre los candidatos a ganar las medallas de la prueba en línea están hombres como el mismo Froome, Egan Bernal, Julian Alaphilippe, los belgas Philippe Gilbert y Evenepoel, el español Alejandro Valverde y Matteo Trentrimpo Italia. Mientras que en la prueba contrarreloj la batalla será por pelearle la hegemonía a Rohan Dennis, actual bicampeón del mundo. Quienes pueden disputarle títulos son Primoz Roglic, Chris Froome, Tom Dumoulin, Reinco Evenepoel y su compatriota Viktor Kampenars. Entre las damas la gran favorita para la prueba de ruta es la neerlandesa y actual campeona mundial Anna Miche van Bloyden, junto a sus compatriotas Marianne Bosch y Anna van der Breggen vigente campeona olímpica, y la australiana Amanda Spratt. A estas corredoras sumemos a la norteamericana Chloe Digger por la medalla en la contrarreloj. El ciclismo de los Juegos Olímpicos también verá acción en las modalidades de pista, ciclismo de montaña y BMX, en donde se espera la participación de Mariana Pajón, quien buscará su tercer oro olímpico luego de ganar la medalla en 2012 y 2016. ¿Quiénes son tus candidatos para ganar las medallas en las diferentes pruebas? Déjalos saber en la sección de comentarios. Síguenos en nuestras redes sociales, nos puedes encontrar como ciclofanáticos en youtube, twitter, instagram y facebook. Para todos un abrazo gigante.